Doña Santa Petronila, dice en sus videos que si ella percibe que tiene migraña o alguna enfermedad como artritis o cólico nefrítico, lo que hay que hacer es reírse de eso y preguntarse Dios padecería de alguno de estos síntomas. Nos contestarlas que por supuesto que no entonces entregar esa creencia al E.S. Y asunto arreglado, también que en el libro de milagros dice que ni siquiera tendríamos que envejecer. ¿Cómo percibir esto? Gracias. Vamos por partes, querida María Esther, porque entonces parece que el curso de milagros es un libraco que tiene la gran oportunidad de resolver los grandes problemas que la ciencia ha tenido en relación al envejecimiento por un lado y a las enfermedades por el otro. Me pregunto por qué este gran libro de un curso de milagros no lo están estudiando entonces los médicos y científicos para que puedan desarrollar a través de una metodología específica una expansión de estas ideas para que todo mundo pueda no envejecer y quizá quitarse la artritis y el código, el perdón, el código nefrítico, cólico nefrítico, cólico. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el cólico nefrítico? Bueno, honestamente es la primera vez que yo escucho esa palabra, pero me parece bonita. Saludos a Silvia que está por aquí conectándose. El cólico nefrítico, entonces según lo que nos cuenta María Esther Guerrero, Doña Santa Petronila dice que en sus videos, que cuando uno percibe que tiene migraña o algún otro tipo de enfermedad, lo que hay que hacer es, número uno, reírse de eso. Número dos, preguntarse, ¿Dios padecería de alguno de estos síntomas? Así que lo que nos contestaría en ese momento Dios es que por supuesto que no, o sea que Dios no puede tener alguna enfermedad, pero ¿eso en qué nos ayuda? ¿Cuál sería el beneficio de preguntarnos eso? Esa sería la primera pregunta que también me haría, ¿no? Está bien, ¿Dios tendría estos síntomas? Pues entenderíamos que no, que no, no los tendría, porque pues para eso es Dios, ¿no? Para no tener estos síntomas. La pregunta es, ¿por qué nosotros los padecemos o percibimos que los padecemos? Esta sería también una pregunta interesante. Pero según lo que dice María Esther de Doña Petronila, es que esta última se dedica a entregar los síntomas al Espíritu Santo para podérselos curar, es lo que yo estoy entendiendo. Y asunto arreglado, Doña Petronila se sana de esa manera. Pero es más, se atreve a dar una declaración muy interesante, que es, en el libro de milagros, entiendo que es el curso de milagros, dice que ni siquiera tendríamos que envejecer. ¿Eso es así en el curso de milagros, queridos milagronautas? ¿No necesitamos envejecer? Me llama la atención. ¿Envejecer? Aquí está la palabra envejecer. Listo. Aparece en tres ocasiones. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, el cuerpo el que es el prisionero, más es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos. No tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente, que quiere ser su prisionera, y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiara de apariencia para moldarse al propósito que ella le confirió. No, pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. Según lo que podemos ver aquí, entre otras cosas, es que la mente tiene la opción de identificarse con el cuerpo. Y cuando se identifica como si estuviera dentro de un cuerpo, como si estuviera dentro de un cuerpo, parece que el cuerpo entonces es el que ha capturado a la mente y el cuerpo es el que tendría todas las decisiones sobre la mente. Por lo tanto, una de las cosas que sería es el envejecimiento y la muerte, en el sentido del cuerpo, aunque parece que desde ese punto de vista es la mente la que está enferma. Parece. El curso dice, además de todo esto, que la mente en realidad nunca está en un cuerpo, porque el cuerpo es parte de una ilusión que la mente está experimentando. La mente siempre está fuera del cuerpo, desde la visión del curso de milagros, fuera. Así que, ahora, en un nivel más práctico, si yo en este momento experimento artritis, ¿debería de entregar mi artritis al Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para dejar de sentir el síntoma de la artritis? Todo esto parece muy atractivo, pero ¿el curso de milagros está diseñado para eso? ¿Se inventó? ¿Se creó? ¿Se recibió con la intención de podernos quitar la artritis o el cólico nefrítico? ¿Para eso se inventó el curso de milagros? ¿Es acaso el curso de milagros una herramienta de medicina alternativa del siglo XX? ¿Que hasta el momento los médicos no han podido tomar porque no saben de él? ¿Y tenemos que hacer una campaña de proselitismo enorme para que la medicina pueda conocer al curso de milagros y a través del poder de la mente sane todos los dolores de su cuerpo? ¿Por qué todo esto parece ser, al menos en el contexto que lo estás planteando, querida María Esther, desde el punto de vista de Doña Tronila, no? Ahora, Doña Petronila podría haber dicho más cosas y solamente estamos tomando una de sus frases. Pero yo me pregunto eso. ¿El curso de milagros se hizo, se escribió o llegó con el objetivo de que sanemos nuestras dolencias físicas y nuestros síntomas? ¿Pues siempre trato de remitir al principio de la declaración de intenciones que tiene el curso de milagros? En la introducción siempre podemos ver que este curso no pretende enseñar el significado del amor, porque eso es algo que está más allá de lo que se puede enseñar. Este curso pretende los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Si el objetivo es despejar obstáculos, primero tengo que saber cuáles son. ¿Cuáles son los obstáculos que tengo que despejar? O, si quieren verlo así, entregar al Espíritu Santo. Quiero entregar este obstáculo al Espíritu Santo que me permita despejar la experiencia del amor. Pero, ¿qué tiene que ver aquí la sanación de los síntomas físicos en cuanto a la experiencia del amor? ¿Quiere decir que están relacionados? Es decir, si yo me quito los cólicos a través de la entrega del Espíritu Santo, ¿eso me pone en el camino de poder experimentar la presencia del amor? ¿Quitarme el cólico significa experimentar la presencia del amor por hacer un argumento reduccionista? ¿Quitarme el dolor de cabeza o la migraña porque se la entregué al Espíritu Santo? Y después experimentar algo. ¿Quiere decir entonces que estoy experimentando la presencia del amor? ¿O solamente me quité un síntoma físico? Porque si se trata de quitarnos síntomas físicos, pues puede la medicina convencional darnos una pastillita y quitarnos el dolor. ¿Por qué utilizaría el Espíritu Santo para quitarme un cólico cuando puedo tomar una medicina? ¿O simplemente un descanso o dejar que pase el dolor? ¿Por qué considerando que el objetivo del curso de milagros es eliminar obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor? No es un curso de sanación física. Es ahí donde yo me pongo a cuestionar, querido milagronauta Chinguengüenchon, ¿por qué se usa el curso de milagros para sanar al cuerpo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué de pronto ha venido toda una campaña interesante o una venta de humo de que el curso de milagros es para sanar el cuerpo? Ahora, esto no quiere decir que no haya un factor de sugestión de efecto placebo que muchos podrían tener utilizando las ideas del curso de milagros, considerando que si el cuerpo es una ilusión y yo puedo controlar mi mente, entonces voy a sanar mi cuerpo de diferentes afecciones. La sugestión es poderosa. La mente nos dice, o el curso de milagros nos ha dicho que la mente es tan poderosa que tú mismo puedes estar experimentando cosas de acuerdo a lo que pienses. Pero también se nos dice que en relación al cuerpo tú percibes al cuerpo. No es que el cuerpo exista y tenga una identidad propia. Lo percibes como si fuera un sueño. Si estuvieras soñando que tienes un cuerpo enfermo, también podrías soñar que tienes un cuerpo sano. Pero soñar un cuerpo enfermo o un cuerpo sano es literalmente la experiencia de amor. Es como si el cuerpo sano fuera la experiencia de miedo y el cuerpo, perdón, el cuerpo enfermo, la experiencia de miedo y el cuerpo sano la experiencia del amor. ¿Es así? ¿Es eso lo que dice el curso de milagros? ¿O es lo que dice el Quique Corvera con la bio? ¿O es lo que dice la Inca Albo con la ley de atracción? ¿O es lo que dice quizá hasta el Carnegie? ¿Es Carnegie? No, hay otro, hay otro. Se me fue la onda. Ah, dispensa. Ah, huevito. Otro de los vendehumos. El Joe dispensa. No es lo mismo que dice él, que con el poder de tu mente puedes sanarte entonces de tu cuerpo. Está bien, pero ¿es lo que el curso diría? Ahora, yo no sé si Doña Petronila en este sentido estaría hablando sobre el curso de milagros, pero si hablas del libro de los milagros, creo que sería el curso de milagros. Por eso, con todo respeto y confusión, queridos amigos, ¿el curso de milagros está hablando de que el objetivo es despejar todas tus enfermedades para experimentar el amor? ¿O es algo que es secundario y que no es el enfoque del curso? Son cuestión, porque tal vez María Esther me puede decir, sí, pero lo dice Santa Petronila. Pues lo puede decir el Papa o el Dalai Lama. ¿Eso qué importa? Lo que importa es si verdaderamente ese es el enfoque del curso que estamos estudiando o no. No digo que ese enfoque no exista en algún otro camino. Tal vez fuera del curso de milagros hay técnicas que dicen que sí te puedes quitar el dolor de cabeza o la artritis haciendo una entrega a la vida, como vimos el otro día el libro del Dr. Hawkins con dejar ir, más o menos tiene un caminito de ese estilo. Pero, ¿eso lo dice el curso de milagros? O sea, el tema es tal vez que está la confusión de si el curso lo dice o no. Y como ya hemos dicho, queridos milagronautas, chingüengüenchones, a veces nos encanta poner cosas que no están allí. Nos gustan. Ahora, el curso de milagros dice que ni siquiera tendríamos que envejecer. O esa es una de las posturas a las que yo he llegado. O una de las, no lo sé, conclusiones. La muerte es el sueño central donde emanan todas las ilusiones. No es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir. La muerte se ve como una creencia, pero envejecer es un aspecto que se determina únicamente a la materia. El cuerpo como materia, pues vemos que envejece de acuerdo al cambio que vemos progresivo en diferentes aspectos. Se hace más grande, se hace más largo o más pequeño, pero no es el mismo que vemos hace mucho tiempo. O sea, el envejecimiento es un aspecto relacionado con el tiempo y con la materia. Si nosotros decimos que no necesitamos envejecer, tendremos que estar fuera del tema de la materia. O sea, somos espíritu, por lo tanto es imposible que envejezcamos, pero tampoco es totalmente posible el decir que al ser cuerpos no deberíamos envejecer. Eso la ciencia lo está tratando. Parece que a nivel de genes, hay investigaciones que dicen que ciertos genes podrían retrasar el envejecimiento. La ciencia lo está investigando. Parece que hay esa posibilidad, pero no, de un envejecimiento, o perdón, un retraso de envejecimiento que sea completamente largo. Tal vez unos 50 años más, de acuerdo a lo que la ciencia pueda descubrir, pero sigue siendo un aspecto del cuerpo, de la materia. El problema, querida amiga, es que a veces vemos al curso de milagros como si fuera la panacea. Gracias al curso de milagros, hoy he podido sanarme de la artritis. Gracias al curso de milagros, mis finanzas mejoraron. Gracias al curso de milagros es que hoy le estoy dando clase a mi tía Chona, que estaba muy mal, y le estoy dando clase de cómo milagrear bien a gusto. Ella ya está feliz. Gracias al curso de milagros, mi gallinita, la rosada, esa que está por ahí, ya está poniendo más huevos. Gracias al Espíritu Santo, gracias, o sea, tratamos de ver al curso de milagros como si fuera la panacea. Incluso yo he escuchado estudiantes que nos dicen, es que el curso de milagros, mira, resuelve todas las preguntas, ¿eh? Sirve todo, sirve para todo, menos para hacer chilaquiles. ¿Dónde me dice el curso de milagros que puedo hacer chilaquiles? Entonces, el creer que también es una falacia, el creer que el curso de milagros es para responder todas las preguntas, es una equivocación. No sirve para todo. Personalmente, ya para concluir, te digo que el curso de milagros solo sirve para despejar obstáculos que te impiden experimentar el amor. Si tú te quieres sanar de la artritis o quieres hacer algo, obviamente puedes ocupar el efecto placebo que puede derivar de la entrega que haces al Espíritu Santo y tener una mejoría. Pero tenemos también otros medios como la medicina, o si quieres técnicas de relajación, o si deseas también alguna técnica alternativa de medicina que te ayude. Pero el tema es por qué utilizar al curso de milagros para sanar la artritis. Últimamente se vende de esa manera. Mira, aquí tienes. De hecho, yo no sé por qué siguen poniendo el curso de milagros en las librerías y por qué no lo ponen en las farmacias. ¿Por qué el curso de milagros no lo ponen mejor cuando vas ahí a tomarte la ayahuasca? ¿O por qué no ponen el curso de milagros cuando vas a la homeopatía? Para que te tome chuchito y también leas el libro. No, sigue estando como literatura. Sigue estando como un aspecto que te puede ayudar, pues por lo menos, con los enfoques a los que se dedica, que es la sanación de la mente. Tal vez sea más posible encontrar el libro del curso de milagros en la estantería de un psicólogo, tal vez, que en una farmacia. Y precisamente porque el enfoque tal vez también implica el que es un aspecto de la mente. El problema de todo esto, como lo decía hace un momento, es el atribuirle algún tipo de característica mágica al libro del curso de milagros para quitarnos las artritis o los cólicos o los dolores de cabeza o el dolor de pelloyo que ese mucho me da a mí. Por lo tanto, ¿por qué no dejar al curso donde está? No importa que Doña Prócula tenga, o Doña Petronila, tenga sus experiencias y testimonios. El que a ella le funcione, pues no quiere decir que haya sido hecho el curso. Yo lo cuestionaría. Yo mejor diría Santa Petronila, muchas gracias por su testimonio. Sí deseo llegar directamente a lo que dice el curso de milagros para tener un mejor apoyo de lo que me invita a vivir. Así que eso es lo que te puedo compartir, querida María Esther. Déjame aquí tus comentarios al respecto.